Aquí mirando la obra que según hace 10, 12 días que está el problema acá del agua que pierde, se está rompiendo toda la pata ahí donde está la cloaca A ver, desbúrranos usted que es del lugar, ¿qué para usted es lo que se rompió? Para mí se rompió, yo le dije cuando vinieron a hacer ese pozo allá el lunes, martes creían que era ahí, el empalme este, el de Gullati Acá viene lo de Gullati, la cañería de Gullati Esa agua ahí, yo le dije a los, eran del Pato Domínguez la gente que vino Le dije, el problema no es allá, en la esquina, porque allá hay un empalme de la calle Iturraspe que empalmaron ahí, a la red nuestra ahí Y el problema es ahí, porque el agua empezó a salir ahí, ahí está lleno de agua esto Y viene por el caño de la cloaca arriba, ¿ves que se está rompiendo todo acá en el medio? La gente, esto es radio, la gente no lo ve, se hizo una B en el pavimento, una B corta sería Claro, sí, una B, porque el agua se está viniendo todo por el tema acá del caño de la cloaca El tema es si se rompe el caño de la cloaca, ¿sabés lo que va a ser acá? Va a ser un desastre Bueno, cuéntenos, por último, al menos de mi parte, cuéntenos el tránsito acá, ¿cómo es? No, acá es tremendo, ahí está el domo ese Acá es tremendo, yo lo invitaría a cualquier, muchas veces, a Inchalentio, a Sandrigo, a Nico Igual que pusieron ese lomo de burro ahí, pero no sirve para nada, lo pasan como viene, los camiones, autos, porque es muy bajito No lo frenan Y es tremendo Acá, yo mirá, hasta estaba, no sé, no lo voy a vender en mi casa, yo hace treinta y pico años estoy acá Es un desastre, no se puede vivir, el quilombo de autos, motos, los ruidos que hay y la velocidad que pasan No hay un accidente, porque hay un accidente, yo le dije muchas veces a Nico Sandrigo Van a tener la culpa ustedes, porque habían prometido como tres años, tres, cuatro acá en la vecina que tuvimos reuniones Que se pidió eso, el lomo de burro, y recién ahora, hace un fuerte, lo pusieron dos meses ¡Gracias! ¡Gracias!